No se donde mierda es Tetro Son dos, dos que tengo aquí Ya me lo pegue Oh, se me lo eché desde acá, Caro Estaba ahí, ahí Uhhh, que miedo Ya Muérete, cállate allá abajo A granada Que miedo Y sigue el agua Arriba viene más buena Está en la afuera Ah, subió, que chicha Uhhh, pero que mierda Ocho, te mueres Bueno, aquí falta un boomer y sigue a la raja, weón Ah, el weón estaba compareciendo Ya Balas Miren como le empujo las bonedas Uiii Ya Ya Ya, al fin nos juntamos caritos Uiii Aquí se viene Caro Por desgracia Se viene la sorpresa Nooo Siii, creo que si Si no me equivoco Que hay acá Mira esta esa pistola que tiene una motosierra Si Es mejor que esa que la que he tenido en la mano ¿Esa? Si, es mejor Con tu permiso Ya, vamos Ah, si pues pero... Con educadores guones por algunas cosas A ver, granada Toma granadas, Caro No, no va a... No, yo tengo alto ¿Serio? ¿Tienes máxima? Si, tengo lo máximo Entonces vamos a... Mezcamos munición Para lo que viene más adelante ¿Dónde te fuiste? Por acá Cuidado, aquí vienen las weas Los parritos spuleados Los parritos spuleados Los parritos spuleados son los que más weas MDS Kake Sele a la cabeza weón Es que los rojos Gracias Los rojos le huele el casco VAM Atención Cuidado, va adelante Oh, fallé Este one va a saltar Ah, no, me saltó Toma Lo rebané Oh, me equivoco Mierda, mierda Ahí sí Vamos Ahí está la hueá cara, mira ¿Dónde está ahí? No te veo El Corsper ¿Dónde está el caro? Acá Dale ¿Te lo perdiste caro? ¿No viste la hueá? Puta no No importa Me adelantaste No El vientre a la titán furioso Le da con la cuestión Pero si el titán furioso ¿Qué te pasa con el titán? Ya vamos Aquí se viene la pura cagá caro ¿Queréis sorpresa? Pero no, espera Claro, quería eso Fresa Ahí está ¿Tú crees que es una arañita? Esa pera Pero no ¿Qué es eso? Es el vientre El primer jefe ¿Este? Sí Concha tu madre Ya Esta hueá tiene una estrategia Que no me acuerdo Así que Claro ¿Qué miedo eso? Ven para acá Concha Creo que Ahí hay que hacerlo caer No me acuerdo cómo ¿Están en los pies? No, los pies son más resistentes que la hueá Vamos Mira, 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 cuando levante una ¿Cuál es la hueá? Sí ¿Ah? Creo que me Ah, hay que disparle Hay que disparle Hay que disparle en el vientre Mejor el vientre de la bestia Tenemos que dar a la Escucha, cara Te lo haces, culiador Ahí está Hay que dejar de marcar Hay que botarlo a la la a esta hueá Que hay acá, que hay acá Andate, vaya mierda Uuuuuh Hay que parar a tu modo de detenerlo De acá no Uuuuuh Oh mierda Miña los perros culeados Nooo Cierre los chicos Nooooo Nooooo Estoy acá Estoy acá, estoy acá Este agua ¡Arruda! 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 ¡Cuidado! ¡Esa agua te... te entierran las weas! ¡Es agua gigante y cagáis! ¡Ah weón! ¡Venga! 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 ¡No! ¿Cómo te hizo? ¿Te caíste en la lava? ¡Ya la ranó desde ahí! ¡Ranó! ¡Vamos! ¡Dipare! ¡Dipare! ¡Bien! ¡Se murió! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos cabrón! ¡Va a atacar! ¡Va a atacar! ¡Dispare! ¡Fuera! ¡No! ¡Levanta la mierda! ¡Dispare cabrón! ¡Ah! ¿Está bien no? Cuando levantes las weas ¡Ahora! 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 ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Venen los perritos! ¡Ven los perritos! ¡Nos perritos! ¡Ahí está la wea! ¡Alejate, sí! ¡Ah, las maracas como brillan, güey! ¡Conchica madre, caro! ¡Uucha! ¡Ahí está! ¡No me la van a estar tomando! ¡Se está acercando la güey! ¿Ya lo mataste el perro? ¡No, ahí está la güey! ¡No, oye! ¡Ya, ahí está muriendo! ¡Ya, ahora hay que matar a esta güey! ¡Ya, caro! ¡Dispárate! ¡No sé cómo es que es ahora! ¡Oh, bueno! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi me mata! ¡Dispárate tú de lejos, caro! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, todavía no, entonces, todavía no! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uy, qué miedo! ¡Sabe disparando porque yo no voy a... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh mierda! ¡Casi! ¡Cucha tu madre! ¡Viene ahora! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Ahora! ¡Está de frente la wea! ¡Cucha tu madre! ¡Oh! ¡El weón resistente! ¡Está resistiendo mucho el weón! ¡Espérale ahora! ¡Ahora! ¡Véjate mierda! ¡Ya falta poco! ¡Falta poco! ¡Abranzadera rompible! ¡Ah! ¡Atrás! ¡No! ¡Volvieron! ¡Perros! ¡Volvieron atrás! ¿Atrás? ¡Ah sí! ¡Ya los vi! ¡Miren! ¡Ahí! ¡Dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cuchete! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿No hay que morirte? ¡Sigue un bug! ¿Cómo un bug? ¿Dónde está ahí? ¡Nino! ¡Nino! ¡Mira! 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 ¿Y te quedaste a topar? ¡No! ¡Bus culiao! ¡Ya! ¡No importa! ¡No importa! ¡Aaah! ¡Que te mate un perro! ¡Ahí el perrito! ¡Venga para acá! ¡Ya! ¡Explota ahí! ¡No explotó al lado tuyo! ¡No! ¡No! ¡No explotó al perro! ¡Deja que los perros exploten acá! ¡Oh! ¡No weón! ¡Oh no! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡De puta! ¡Bus! ¡Esperá y vuelve desde acá! ¡Hola weón! ¡Bus! ¡Oh! ¡Bus culiao! ¿Sabes qué caro? ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Puta que nos matan los perros! ¡Ya! ¡Venga perrito! ¡Venga perrito! ¡Venga perrito! ¿Te estás dañando o no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahí te levanté! ¡Corre! ¡A ver! ¡Ahí caqué! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya puta! ¡Pus culiao! ¡Ya! ¡No hay que irse para allá! ¡Vamos! Dicen que esta hueá es rompible! ¡Pero no sé cómo! ¡Tos perros! ¡Atrás! ¡Ahí! ¡Ahí viene otro! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Ahí hay otro! ¡Vienen dos más! ¡Oh! ¡Me pegó! ¡No! ¡No importa! ¡Ya la maté! ¡Ahí hay otro! ¡Uuu! ¡Y otro! ¡Oh! ¡Me pegó! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Saltadme! ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Otro más! ¿Otro perro? ¡Y otro más! ¡Oh! ¡Está llen... ¡Taa! ¡Se llenó! ¡Ya! ¡Medio con Juárez! ¡Ya! ¡Caguemos esta hueá! ¡Ah! ¡Eres! ¡Ahora quiero abrirlo! ¡Ah! ¡Ah!